No menos de 1.500 empresas serán inspeccionadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social para verificar que cumplan con el pago del aguinaldo por medio de operativos que iniciarán el próximo 16 de diciembre con 180 inspectores en todo el país, informó Gabriel Aguilera, titular de la cartera en mención. Generalmente cuando hacemos la visita y cuando estamos en un cumplimiento, la Inspección General de Trabajo hace una prevención y en la prevención se estipula un plazo que varía entre 8 a 15 días para el cumplimiento de esa obligación. De lo contrario, ya pasamos al procedimiento de sanción, las sanciones van de 8 a 18 salarios mínimos. En el año 2018 visitamos 1.671 empresas, de las cuales se sancionaron a 30 empresas. El monto verificado fueron 99.143.405.15 quetzales y el monto recuperado fueron 3.831.685.74. Ese fue el resultado de la operación 2018. Y esto a todas las empresas a cumplir con el pago de esta prestación es una obligación de conformidad con la ley y también a los trabajadores que tengan conocimiento que una empresa no está cumpliendo que hagan la denuncia correspondiente. Lógicamente la inspección va a actuar de conformidad con un plan pero de todas maneras, si tenemos denuncias también las vamos a atender. De tal cuenta, el titular del Mintrab agregó que en enero se presentarán los resultados de la primera fase de dos de estos operativos. Asimismo, en el mes de diciembre, el personal de Inspectoría contra el Trabajo Infantil del Mintrab verificará que no hayan menores de edad laborando en los puestos de venta de juegos pirotécnicos, subrayó el funcionario. Para Deseate me informó Noe Pérez. Gracias. 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 Gracias.